¿Qué tal? Bienvenidos a Todo el Tiempo. Bueno, hoy vamos a mirar un poco el panorama de estos próximos 7 días, en este caso lluvias y temperaturas, lo que va a pasar con las mínimas, con las máximas en todo el territorio nacional. Y en cuanto a lluvias, no hay grandes novedades, por lo menos en cuanto a la zona central que va a seguir con tiempo relativamente estable, pero sí hay novedades en el noreste del país, en donde ahí sí se van a estar dando algunas lluvias, algunas tormentas en la zona del NEA, lunes, martes y miércoles que viene, es el momento en donde vamos a estar teniendo esas precipitaciones. Previo a eso, lo de la zona cordillerana, tanto de la provincia de Santa Cruz, como Chubut, Río Negro y Neuquén, ahí durante el fin de semana, de hecho ya empezaron en el día de hoy, pero se van a mantener sábado y domingo, con nevadas de variada intensidad, insisto, especialmente en zona cordillerana, porque lo que se ve sobre Chubut va a ser mucho más débil y en forma mucho más aislada. Para la franja central, poco para comentar, porque lo que se ve sobre la región cuyana recién estaría llegando entre miércoles y jueves de la próxima semana, así que falta bastante, lo vamos a ir ajustando, pero es el próximo pulso de humedad. En el medio, absolutamente nada. Y después, lo del noreste argentino, que como mencionábamos, entre lunes y miércoles se van a estar desarrollando lluvias y tormentas de variada intensidad. Mirando el tema de las temperaturas, dijimos que es una semana en donde van a ir incrementándose las marcas térmicas, pero hasta el miércoles, después del miércoles, vuelven a caer de manera significativa y volvemos a tener el riesgo de heladas otra vez para Buenos Aires y Provincia La Pampa. Esto se va a estar dando especialmente entre jueves y viernes próximo, donde se espera ese descenso térmico. Lo mismo para la Patagonia, que también va a bajar fuerte la temperatura, valores entre 2 y hasta 4 grados bajo cero, especialmente en el oeste de Santa Cruz. Franja central con un promedio entre 2 y 4 grados para Buenos Aires y Provincia La Pampa. Insisto, recién el próximo jueves, en el medio, vamos a tener temperaturas mucho más elevadas. Y más al norte, sin riesgo de heladas, con valores que van a estar oscilando entre 6, 8 y 10 grados. También va a bajar la temperatura, pero no va a ser tan significativo ese descenso. Y miren el mapa de máximas, estamos hablando de temperaturas por encima de los niveles medios. De hecho, en la Patagonia vamos a encontrar núcleos de hasta 24 grados, como el caso del noreste de la provincia de Chubut. En la franja central también valores de 22, 24, hasta 25 grados en Córdoba, San Luis y Mendoza. Un poquito más bajo en La Pampa y Buenos Aires. Y después, en la parte norte, valores que van a estar oscilando entre 26 y 28 grados, como el valor más alto de la semana, que lo vamos a estar registrando durante el próximo lunes y martes previo a las precipitaciones. Así que, como pueden ver, es una semana de poca actividad de lluvias. Lo único que tenemos es concentrado en el noreste argentino, algunos eventos aislados. Y después lo de la zona cordillerana de La Patagonia. Y no mucho más en cuanto a las lluvias y que podemos ir teniendo a lo largo de la semana. Así que, en un ratito, vamos a seguir ampliando igualmente a partir de las 21 en el noticiero central de Canal Rural. También le dejamos nuestro correo electrónico, clima.com. Nos reencontramos la próxima.